Este fin de semana se materializó una gran actividad Una gran actividad Una gran actividad Pero yo quisiera comenzar Con un punto que nosotros habíamos tocado Y que hemos estado tocando en estos últimos días Creo que fuimos los primeros que hablamos con certeza Con una gran certeza De que el presidente Luis Abinader estaba en reelección Y estaba en campaña Nosotros fuimos claros No nos adelantamos a los procesos Hemos dicho claro que el presidente Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Hemos venido hablando de que Se está en campaña De que se están dando los pasos agigantados Para materializar La repostulación, la reelección Del presidente Luis Abinader Y ayer Se confirmó Lo que tanto nosotros Habíamos expuesto por acá Por el espacio, por el programa En la convención de delegados Del partido revolucionario moderno En la capital El día de ayer El día de antes de ayer No, ayer, correo Ayer Ayer, domingo 30 Los perremeístas Modificaron los estatutos Y se eliminó definitivamente El precepto Ejeto otario que prohibía la reelección presidencial En un ambiente de gran entusiasmo En un ambiente de alegría Los perremeístas Confirmaron desde ya Y esto también arroja mucha luz De que el candidato presidencial Es el presidente Luis Abinader Y no hay que Mirar ni más para allá Ni más para acá Incluso Vimos al presidente Hipólito Mejía En una fotografía Que subió A sus cuentas En redes sociales En donde él Dame cinco Decía Es decir Que el principal Abanderado De este proyecto Y eso Quita presión A lo interno del PRM Es el expresidente Hipólito Mejía Ya Con esta señal Las aspiraciones De otros Que quisieran aspirar Se desvanecen Y ratifica Lo que nosotros Habíamos estado diciendo En estos últimos meses De que El presidente Estaba haciendo Lo legítimo Lo que le correspondía Porque Siempre también dijimos Que la constitución No se lo prohibía Aunque El amigo nuestro Nos decía Que eso estaba montado Una semana Como que él dice Una semana Una semana antes de entrar Una semana antes de entrar Ya estaba montada La reelección La reelección Una semana antes de entrar Y con los movimientos Que se han dado En estas últimas semanas En estos últimos meses Los pasos que han venido Dando dirigentes Al Partido Revolucionario Moderno Satisfía que se está haciendo Todo Lo que hay que hacer Y que se va a seguir haciendo Eso te iba a decir Lo que se va a seguir haciendo Porque Se ha hablado Que son varios Alcaldes Ex-alcaldes Que estarían pasando A las filas Del Partido Revolucionario Moderno En el país Completo Una de ellas Fue El pasado sábado María Mercedes Ortiz Y de eso Vamos a poner Más adelante Imágenes Cuando terminamos Este comentario Pero además De De la De que se quitó Los periodos consecutivos Para ser presidente En el Partido Revolucionario Moderno De la Ya está abierta La puerta De dos periodos consecutivos Lo que establece La Constitución Lo que establece La Constitución Que En los estatutos Del Partido Revolucionario Moderno No No Estaba Estaba Un solo periodo También En este En esto Y me voy a permitir Leerlo Se aprobaron También Que para Poder ser Presidente Vicepresidente Secretario General Y su secretario Perdón Nacional Del Partido Revolucionario Moderno Se debe tener Un mínimo De cinco años De militancia Mientras que En los demás niveles El requisito Será de tres Entonces Eso le Le atrofia Hay automáticamente Ha ido Ha ido a comenzar Aunque Guido Gómez Mazara En sus cuentas Sobre todo En la cuenta De Instagram Dice que no Que le está Que es a partir Del próximo 2024 Según Guido Y eso habría Que analizarlo Habrías que verlo Porque Eso habría que analizarlo Pero Si ya está Confirmado De esa manera Se está dando La señal De que no quieren A Guido No hay que tener Una bola de cristal Ni hay que saber A Guido Le están diciendo Que no lo quieren Que Sus aspiraciones No interesan Como secretario general Presidente El que quiere ser presidente Pero es que tú No puedes Andy Amigas Y amigos televidentes Aspirar a una posición Tan importante Sin tú Estar en un sector El sector de Guido ¿Cuál sector de Guido? En el PRM Dos fuerzas Hipólito Y Luis Abinader No está en ninguna De esas dos fuerzas Él quiere hacer otro No es posible Él quiere hacer otro Recuerda que Incluso Él estaba haciendo charlas A las bases Del partido revolucionario Moderno Para el empleo Y visitó provincias Tú para estar ¿Y qué pasó Con la visita de Guido A la provincia Hermana Miró? La tumbada No se cayó Esa no hubo que tumbarla Esa se cayó automática Esa se cayó automática Y sola Porque los que están promoviendo Una tercera fuerza La visita Ya bajaron el perfil Y están tranquilos O sea La situación de Guido Es muy especial Porque él no pertenece A ningún sector Y en el PRM Todos sabemos Que hay dos grupos El de Hipólito Mejía El de Luis Abinader Y están unificados La hija de Hipólito Mejía Carolina Es la secretaria general Y Paliza es Ignacio Paliza Es el presidente ¿Qué decir? Bueno Los dos sectores Están debidamente representados ¿Qué va a pasar? Bueno Que van a ratificar Los hayos supuestos Eso es lo que viene Pero también Tú sabes que esto Se eligió De forma Que no fue Por votos Mediante las bases Ahora sí Se va a votar Mediante las bases No Carolina Y Paliza No fue por el dedo Fue una comisión ejecutiva Los PRM votaron Pero fue una comisión ejecutiva Ahora Pero ahora va a ser Mediante las bases Y eso Tú sabes que Carolina Ellos fueron a elecciones internas Vamos a recordar Cuando aspiraron Tú recuerdas Pero fue por una comisión Aquí se votó A nivel nacional Y cuando aspiró Mayra Enís Ocelo Que aspiró Medrano Tú recuerdas Se dieron primarias Se dieron primarias Y lo que sí se llegó Lo que sí se llegó Verdad Lo que sí se llegó Fue un acuerdo nacional Y se bajó una línea nacional De las dos corrientes Para votar A Hong Kong José Ignacio Paliza Y a Carolina Eso fue lo que pasó Sí, sí Hubo Es cierto Hubo una Primaria Hubo una elección Un escrutinio En donde las bases Del PRM se expresaron Lo que sí se dio Fue un consenso Y un acuerdo En donde se mandó A votar a nivel nacional Por los dos Por los dos Habían más aspirantes Recuerdo que Yanis Lavaz que se aspiró Pero se mandó A votar a nivel nacional Por esos dos Hubo un acuerdo Entre Hipólito Mejía Exactamente Entonces lo más seguro Lo más seguro Es que ese acuerdo Bueno, ese acuerdo ya está Lo más seguro ahora es Que esos Directivos del partido Se queden Y yo creo que se van a quedar En todas las provincias Yo creo porque No es verdad que En un año preelectoral Sí, porque se quitó También Tú sabes que no podían No podían Relegirse Tampoco Los secretarios No podían Se quitó eso también Se quitó Para que puedan seguir Los que Se quitó Los que están Bueno, entonces Yo no creo que El PRM No lo creo Lleve a sus bases A un escrutinio interno Sería tedioso Y pesado En un año preelectoral Ya el partido De la liberación Dominicana En las próximas Semanas Estará seleccionando Su candidato Presidencial Es el único partido Que no tiene candidato Pero ya La fuerza del pueblo Tiene su candidato Que es Lender Fernández El PRM Tiene A Luis Abinader Que es su candidato Ya eso está despejado Y el PLD Tiene Va a tener su candidata O candidato Presidencial ¿Qué Hacer? Bueno El PRM No va No creo Que someta Sus bases A un escrutinio En pleno Pugilato electoral Es tedioso Es pesado Es contradictorio Y causa roce Gente Gente se desencanta Gente tiene dolor Gente se ven vitas Si no consigue lo que quiere Entonces el PRM Es lo que está ahora Es organizando la casa Y haciendo ¿Qué? Sumar Sumar adectos Que entren Y que vengan Todos Eso es lo que el PRM Está haciendo ¿Cuándo corresponden Las elecciones Para el PRM? Son dos años Y creo Son dos años No tengo el dato Creo que son dos años Que le corresponden Tendría que Habríamos que preguntar Son cuatro años Son cuatro años Pero Pero Ya corresponde Lo que te digo es que ya corresponde No lo van a hacer Es que ya se venció el plazo Y no se han hecho Ya se corresponde Por hace rato Y no se ha hecho Y no se ha hablado nada En ese tema En ese tema No se va a hacer El PRM ya ha aprendido El PRM está haciendo Lo mismo que hacía el PLD Es política Son intereses